Hola, muy bien, espero que estén muy bien, yo por mi parte estoy un poco enfermo, pero eso no va a impedir que tengamos un excelente día de grabación. En el día de hoy vamos a hacer una sesión de fotos, un blog de fotografía, pero sin ideas, o sea, dije, voy a poner la cámara, me voy a ir por ahí, y no lo primero que vea le voy a hacer fotos, pero le voy a hacer fotos a cualquier cosa, o sea, sin ninguna idea. Yo normalmente me preparo las sesiones, yo voy a salir con alguien, en plan, busco lugar, veo fotos de fotógrafos que puedan adaptarse, o una idea, pero hoy no, o sea, hoy salí y dije, vamos a hacer una sesión de fotos sin ninguna idea. Gente, ya tengo la primera idea, que es, esta palma está a la sombra del sol, así que vamos a intentar hacer una foto a la palma, y vamos a ver cómo se ve. Es súper raro hacer fotos en la calle solos. ¡Suscríbete al canal! Es una música mágica, por así decirlo, en una montaña, y creo que salió bastante bien, así que voy a dejar por aquí un poco de las fotos que hice. Una foto a ese techo, porque se ve muy bien, y no me dejaron, no voy a grabar, pero no me dejaron. Voy a ver si en el estacionamiento, voy a hacer una que otra foto, porque en serio que ya no estoy muy agobiando. Gente, voy a jugar un poco con los, las texturas de este muro, ya les voy a mostrar, lo voy a sacar con la cámara para hacer las fotos rápido, porque, del lugar ahí donde había jueguitos, también me sacaron, por intentar hacer fotos, ni siquiera hago las fotos como tal, las intento hacer. Para ir seguro, no me lo puedo, 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 no me lo puedo. Algo con esto. Para la gente, no salió tan mal, pero bueno, consejo para los que quieran salir a hacer fotos así, prepárense las fotos, no es fácil. Esta, esta foto de, de, de textura queda un poco más abstracta de lo normal. Pero en fin, señores, prepárense las fotos, o sea, miren fotos de alguien, expídense, salir así es muy duro. Ahorita voy a intentar hacer una en ese puente, pero ahorita más tarde, pero ahora voy a intentar aprovechar al máximo. Este es el último rayo de sol, obviamente en el puente también tengo que aprovechar rayos de sol, pero bueno, eso no nos, no nos va a parar. Vale, señores, aquí en el poli hay algo que son, que es este estadio que he jugado ahí, sí, voy a intentar jugar con los colores. Vale, voy a intentar jugar con ese, con ese, con ese, miren, esa nube y esa, esta viga, vamos a ver cómo va, por eso vamos a hacer el cambio de cámara. Y vale, aquí estamos con la cámara, vamos a intentar jugar con esa nube de fondo y con esa viga, a ver qué se nos va. Vamos a intentar jugar, a ver, ya tenemos ahí el trípode y la cámara, vamos a intentar jugar, tanto con los colores de mi camiseta que pueden ver que son muy parecidos a esto, con el contraluz, con todo eso que se esconde, así que vamos a ver antes de que nos vaya la luz. Vale, señores, salieron muy bien las fotos, la verdad, pensé que iban a salir un poco más mierda, pero salieron bien. Vamos a un siguiente spot y después al puente y ya damos por culminado. Este vlog de fotografía está haciendo fotos sin ideas. Igualmente porque no hay nada que fotografiar, o sea, no hay que ser estético que digamos. El que estético es, no tengo ideas, yo no sé fotografiar muy bien, arquitectura, entonces para mí no está bien, pero como sea eso tal vez sí. No hay nada, gente, hasta aquí las fotos de hoy, pero antes quiero hablar con ustedes, así que vamos a un lugar más tranquilo y ya hablaremos, así que vamos a un lugar más tranquilo. Vale, gente, lo primero que voy a hablar es sobre este video que acabamos de hacer. Si he decidido venirme al estudio porque me siento más cómodo y además la luz del sol se fue. Pero bueno, señores, en el día de hoy hicimos un video, bueno, agradable, pero es un video difícil, no es muy fácil de hacer. Claro, no es difícil. Es un video que la verdad, un consejo es salgan con ideas, vean fotos de alguien más, estudien el lugar donde vayan a hacer las fotos, informen. Y así sacarán fotos muy buenas y sabrán aprovechar la luz del día. Yo por mi lado decidí hacer este reto, por así decirlo, que es bueno también y también los invito a que lo intenten. Si les gusta la fotografía, así salir, en plan sin ideas, hacer fotos porque eso abre la creatividad. Porque dicen, bueno, le tome fotos a este árbol, vamos a mirar ya más árboles a ver si le puedo hacer. Bueno, le tome fotos a este edificio, vamos a ver si hay otros edificios más bonitos y la luz le da. Cosas así, por ejemplo, son buenas. En fin, fue un reto duro, pero al final lo logramos y creo que el resultado fue bien, es bien. Y bueno, la otra cosa que quería decirles y contarles es que de verdad vamos a tener algo así como un horario. Todos los sábados van a ver videos en el canal para que ya se pongan la alarma, no sé bien a qué horas. Pero todos los sábados van a ver videos en el canal, a ver si se mejoran las visualizaciones y las cosas. Así que atentos porque cada sábado aquí tienen una cita en Microphone SB. Ya saben, cada sábado nuevo video. Así que nada, si no les gustó este video de haciendo fotos sin ideas, pues nada, dejen un like y veo el apoyo a los videos de fotografía que creo que les gustan. No sé, los últimos, los únicos dos que he hecho creo que les gustaron, así que espero que este que también guste. Y si les gusta, pues nada, un like. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Esta es la típica pantalla donde ahora haces clic en algo. Y te suscribes si no lo has hecho ya. No, 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 no. No, 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 no. La típica tackle de la típica pantalla donde haces clic en algo.